Salmo 2.8 dice Yo he aprendido que como tú oras, que la oración determina el tamaño de la vida que llevas Póngame atención, si oras en pequeño, si oras común y corriente, así será tu vida Pequeña y común y corriente Pero cuando oras con valentía, cuando oras de que se te abran las puertas Que no se te han abierto, que eran imposibles Cuando oras de ir más allá de cualquier miembro en tu familia Cuando oras de acuerdo al tamaño de Dios Vas a vivir una vida plena Vas a vivir una vida llena de satisfacción Elías oró para que no lloviera por tres años y medio Y se pasó, y se cumplió Josué oró por alargar la luz del día Pidió que el sol se detuviera en Jalón y tu luna en el valle de Jalón Y se cumplió Un profeta un día oró por la protección contra los enemigos Y le resultó, los enemigos no lo reconocieron, Dios lo volvió invisible Estas personas oraron por lo impensable Mi pregunta hoy, ¿tú estás orando por lo impensable? Mi pregunta hoy, ¿estás orando por lo ordinario o lo extraordinario? Esta iglesia es de gente extraordinaria La razón por la cual no vemos grandes cosas en nuestra vida Es porque no le pedimos grandes cosas al Señor en oración Sencilla y llanamente La mayoría ora por protección Al salir de la casa Por la comida Oramos por sabiduría Y eso no es que esté mal Pero eso es orar en pequeño Eso es limitar a Dios Debes estar pidiendo a Dios por algo que vaya más allá de tus fuerzas Atrévete a pedir por lo imposible Atrévete a pedir por aquello que nadie se atreve a pedir No sé si vengo a entender Las oraciones del tamaño de Dios deben ser oradas Si tú pides por algo pequeño Tú estás limitando Dios Tú estás diciendo Dios es pequeño ¿Cómo tener un Dios tan grande? ¿Y cómo orarle a Él en tan pequeño? No sé si vengo a entender Atrévete a pedirle por lo imposible Yo sé que no tienes los recursos No tenemos las conexiones No tenemos la habilidad No estudiamos para eso Pero Dios te dice Pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posición tuya a los confines de la tierra Clama a mí y yo te responderé Clama a mí y yo te responderé Y te haré cosas que no han subido al corazón del hombre Oraciones ordinarias son resultados ordinarios Oraciones extraordinarias resultan o provocan resultados extraordinarios Dios siempre te encuentra al nivel de fe que tú tienes Pero no siempre te tienes que quedar ahí Si tienes fe pequeña así vas a recibir Pequeño Si tienes fe grande así vas a recibir Grande Las oraciones del tamaño de Dios Tienen que ser grandes porque Dios es grande No solo te pido Dios que compongas a mi hijo Sino que los hagas un líder Un ministro Un misionero Úsalo en grande Tampoco ores Señor Ayúdame para la mesada del mes Para la semana Para las deudas A pagar las deudas No hay nada malo a pedirle por estas cosas Pero puedes hacer mejor Porque orar Señor No solamente ayúdame para el mes Sino dame un sueldo Un salario Un incremento Para comprarme mi casa Y no solo mi casa Sino la casa de alguien más Esas son las oraciones que debes estar haciendo No se si me van a entender No solo es ore Para que tus papás Para que tu seas Como al menos Como tus papás Verdad En este tiempo de crisis Ora Para que seas mejor Que tu papá Que tu abuelo Que tu tatarabuelo Que toda tu descendencia Junto Que nadie puede tener Lo que tu has tenido Por una oración En la Biblia En el libro de crónicas Por allá En el libro de Jabez Jabez está orando por Incluido su nombre En una lista de 600 nombres Por allá en primera de En primera de crónicas Si usted lo ve allí Verdad Primera crónica es 4 9 Aparece el nombre de Jabez Dentro de 600 nombres Las mayorías Unos NN Que nadie se acuerda Pero Jabez dice Que fue más ilustre Que todos sus hermanos 600 en total ¿Por qué? Porque se atrevió A pedirle algo Que él no podía conseguir Por sí mismo Él pidió Que ensanchara Su territorio Él pidió Que le librara Sus enemigos Él pidió Paz por todas partes Y una oración Fue que hizo Jabez Lo que es Jabez hoy Si Jabez No se hubiera atrevido A orar en grande Ni siquiera Estuviéramos Predicando de él Ni siquiera Hubiera aparecido Algo además De su nombre Jabez Significa Parido en dolor Parece que la mamá No lo quería Parece que Nació en un tiempo Donde no debió nacer Que se yo Pero Jabez significa Porque lo dio a luz En dolor Usted se imagina Una persona Que su madre No lo quiso Que nació en el momento Inapropiado Seguramente para sus padres Pero se atrevió a orar Y esa oración Lo hizo lustre Tuvo ambición Tuvo sueños Tuvo ganas De ensancharse Tuvo deseos De no ser mediocre Sino de ser excelentes Piden grande La Biblia dice No tenés Porque no pedís Y por eso Ardemos envidia Si tú ves que tu vecino Está prosperando Y no es cristiano En vez de darte envidia Y este es un Pecador Este no sé qué más cosas Siéntate en tu casa Arrodíllate en la sala En tu casa Y dices Señor yo quiero una casa Más grande que la de él Yo soy hijo tuyo Señor Y en vez de Ander de envidia Pide No sé si me hago entender Piden grande Pide a Dios Por lo que Él Ya te ha prometido Esa es la clave En la Biblia Hay seis mil promesas Pero cuántas las están orando Cuántas profecías Las estás clamando a diario Para que se cumplan Solo porque Dios Lo haya escrito O lo haya dicho No quiere decir Que se haya cumplido Tiene que ser reclamado Tiene que ser decretado Tiene que ser poseído Dios le entregó la tierra A los israelitas Pero tenían que ir allá Y poseerla ¿Dónde está tu ir allá Y poseer? ¿Dónde está tu ir allá Y ganársela Y poseerla Tomarla? La Biblia dice Que prestarás Y no pedirás prestado Serás cabeza Y no cola Estarás encima Y no debajo La Biblia dice Que con larga vida Dios te satisfará La Biblia dice Que tú y tu casa Servirán al Señor No importa que tus hijos No estén ahí Pero tus hijos Serán líderes de esta iglesia Tus hijos serán pastores A miles de promesas Tienes derecho También No son las promesas De Dios Como que tus hijos Serán poderosos en la tierra Sus hijos no nacieron Para perderse Tus hijos nacieron Para ser grandes Aquí en la tierra Cuando dicen amén No sé si me hago entender Alguien está aquí Creyendo lo que Dios Está diciéndole Pero además De las seis mil promesas Hay deseos Que Dios le coloca Uno en el corazón Después de haber servido Dios y honrarlo Dios te coloca Deseos en tu corazón Y la Biblia dice También en el libro de Juan Que tú puedes pedir No lo que necesites Sino todo lo que queráis Y déjame decirte Que Miguel Arrasla Quiere muchas cosas No las necesita Pero las deseos La Biblia también dice Que Él cumplirá Los deseos De tu corazón Dice un salmo No solamente Las necesidades De tu corazón Dios quiere suplir Los deseos Dios quiere ir Más allá De lo que te prometió Y por qué no orar Por la casa del sueño Por qué no pedir Por la casa de tus sueños El penthouse La casa Por qué quedarse En ese barrio Estancado En esa calle No La razón Por la que estás allí Es porque No has orado El tipo de oración Del tamaño de Dios Oras el tipo de oración Del tamaño de tu fe Pero tienes que orar El tipo de oración Del tamaño de Él Del tipo de Él No sé si van a entender ahí Él colocó Cosas secretas Ahí Anhelos En tu corazón Sueños La Biblia habla De que Debemos pedir Cosas que Querramos o deseamos Fe Es lo que agrada a Dios A Dios le encanta Y por eso pone sueños grandes Para que tengamos una fe grande Y los ejecutemos De pronto yo no tenga El mejor talento La mejor habilidad La mejor conexión Pero lo tengo a Él Y eso me basta Tengo mi fe Y eso me basta De pronto no tienes La educación necesaria Ni las conexiones políticas O conexiones sociales Pero lo tienes a Él Y Él te ha prometido Que si le pides Él te dará por herencia Las naciones Y los confines De la tierra Dios Inclusive En ese transcurso Cuando buscamos el lote Dios se encarga De poner obstáculos Para desarrollar tu fe Por siete años oramos No había lote Que no buscamos aquí En Cartagena Y nada llegaba Pero esos eran obstáculos Para hacer que Dios Hiciera crecer mi fe El primer obstáculo Que enfrentamos Era un lote De once hectáreas Nueve mil millones De pesos Nosotros nos miramos Y dice Igual Otro costaba tres mil Otro costaba cinco mil Y dice Igual No tenemos ni mil Ni dos mil Ni tres mil Menos nueve mil Así queda lo mismo Pero era Dios Poniendo los obstáculos A nosotros Para que creciéramos Creciéramos en fe Y hoy Estos lotes pagos Son pan comido Ya nuestra fe Ya no es de mil millones Ahora es de cien mil millones Ya nuestra fe Creció Ya nuestra fe No es por un lote Este que aquí hay Tres mil Setecientos metros cuadrados No No Ahora los lotes Que tenemos Ahora Los dos Los tres Como lo quiera llamar Hay cuarenta y un mil Metros cuadrados Nuestra fe creció De tres mil Setecientos metros cuadrados A cuarenta y un mil Metros cuadrados En la casita verde Nuestra fe Estabilitada Por los doscientos metros cuadrados Que tenía esa casa Doscientos metros cuadrados Pero sabes que Esos doscientos No fueron obstáculos Los saltamos Los vencimos Llegamos acá Y pensamos que esto Jamás lo íbamos a llenar O quizás Que iba a pasar Dios Pero ahora esto Es pan comido Dios nos ponía Obstáculos y problemas O permitía que eso sucediera Para hacer crecer Nuestra fe No sé si me estoy haciendo Entender Fe Agrada a Dios Para que Entiendas Que no son en tus fuerzas Sino en las de Él David Tuvo un destino profético Me encanta De David Algo aquí En David No tenía Entrenamiento militar Ni educación Para ser el Rey Pero terminó siendo el Rey Y me encanta Algo que David dice En Primera de Crónicas Diecisiete Si tiene la bondad De ir conmigo Que tú Has constituido Como tu pueblo Israel Por pueblo tuyo Por siempre Y tú Jehová Has venido A ser su Dios Ahora pues Jehová La palabra Que has hablado Acerca a tu siervo Y a su casa Sea firme Para siempre Y haz Y haz como has dicho Y mira lo que dice El verso 25 Porque tú Dios Revelaste Al oído A tu siervo Que le has De edificar Casa Por eso Ha hallado tu siervo Motivo Para orar Delante De ti Me alegra David Que David Dijo Yo he hecho Esa oración Grande Porque yo oí De ti Que lo ibas a hacer Me encanta Lo que dice David Y no sé Como reza Esta versión Aquí en Primera de Crónicas 7 Voy a leerlo Me fascina La versión NTV La que manejamos Acá Elegiste Israel Para ser tu pueblo Por siempre Y tú Señor Llegaste a ser su Dios Me he atrevido A elevarte Mi oración Porque has revelado A tu siervo Que construirás Una casa Para él Una dinastía De reyes David Era El hijo Del papá Con la empleada Por eso Cuando lo vino A ungir Samuel Estaban los hermanos Y él por allá Con las ovejas Era un pastor De ovejas Como todos nosotros Aquí que disipulamos Ovejas Somos pastores de ovejas No somos calificados No hemos estudiado No tenemos las conexiones Pero hemos honrado Dios con nuestra obediencia Y ahora Hemos escuchado Que él nos quiere bendecir De tanto servirle De tanto andar con él Hemos escuchado Que él nos quiere dar La iglesia más grande Aquí en Sudamérica Nos quiere dar un templo Nos quiere dar bendiciones Y por tanto Él nos ha dicho Nos hemos atrevido A orar Y pedirles cosas En grande Las cruzadas La televisión Los terrenos El lote Y si se descuida Pues Estoy aquí Le pido una ciudad Al señor Casi yo Mire Hay cosas Hay cosas Que Dios me pone En el corazón Hay cosas Que él me ha puesto En el corazón Porque María Pablo Pablo y yo Tenemos unos sueños Más VIP Que quién sabe qué Que a mí me da pena Contárselo a ustedes Porque dirá Y este que se cree Pero así Soy con mi Padre Celestial Él me dio una Biblia Para aplicar la palabra Me dio la unción Para hablarla Me dio la gente Para pastorear No me va a dar una iglesia Para tenerlas Claro que sí ¿Dónde ponerla? Él hará Lo imposible Él hará Lo impensable Él dijo Que me la daría Y yo lo creo